Luego del clima, aquí en la mañana de cada día vamos rápidamente al móvil, tenemos a Nata Cáceres en vivo en directo que ya nos brinda toda la información. Nata, ¿cómo estás? Aquí con Luchi, con Fer, con Edwin y Freddy te saludamos. ¿Cómo te va en este lunes? Súper bien, Chiche, el saludo a todo el equipo ahí en estudio, también a todos los televidentes. Estamos en la ruta PI-01, también conocido como Acceso Sur. Ya a media cuadra, lo que sería Prath Hill, está ubicado este puente, puente CAI, se llama este, en la ciudad de Nyenbud, que ayer con la inclemencia del tiempo, con la lluvia, se fue debilitando lo que es ya la base de esta infraestructura y se vino abajo parte del cimiento. Lo que sí, media calzada está cerrada, hay una preocupación realmente bastante grande por los vecinos y lugareños acá de la zona, porque esto puede venirse abajo en cualquier momento, ya por el desgaste de todos los años, pues esto se hizo cuando se planificó lo que era Acceso Sur. Evidentemente necesita un mejoramiento y actualización, por eso de todas las cosas, porque cuando llueve es un desastre. Estamos aquí con una vecina, una escribana que tiene un local acá al lado. Antes que nada, buenos días. Buen día, ¿cómo está usted? Bueno, comentaron un poquitito, bastante preocupada por la situación, ¿verdad? Sí, realmente las lluvias, las últimas lluvias hicieron que esto se empeore, pero esto ya viene de un año atrás, los derrumbes, y bueno, lo primero que desapareció son los gaviones, y la fuerza de los raudales hace que vaya socavando todo, y bueno, llegó el día que esto ya, ayer ya no fue ni con tanta lluvia de ayer, sino creo que fue más la vibración ya del movimiento de los vehículos que hizo que vaya el derrumbe por la tierra que está prácticamente en falso. Aún así, siguen transitando camiones muy pesados acá por la zona. Sí, es una preocupación. Yo manifesté ayer a la municipalidad y también a la caminera que deberían tomar las precauciones de cerrar esta parte, este carril al menos. Y bueno, se tomó la precaución, pero de medio carril, porque siguen transitando y los camiones que vienen de Grand Port es lo que hace más en la vibración. Bueno, ahora, evidentemente, cuando llueve esto rebasa todo también. No, cuando llueve yo no te puedo explicar lo que es, da mucho miedo, y una lluvia más, esto ya no resiste, y el puente va a caer. Lamentablemente, yo ya lo había dicho hace un año atrás, hice las denuncias, vinieron los técnicos, voy a decir que sí, vinieron a hacer todos los estudios, los impactos, todo lo que hicieron, pero ejecución no hubo, y no hay mejoras hace 30 años de mantenimiento sobre ningún puente que está sobre acceso. Es el momento. Muchísimas gracias. A usted. Bueno, ahí está entonces lo que manifiestan los que conocen la zona, Chiche y compañeros, y qué peligro, porque fíjate ahí en las imágenes ya de nuestro compañero Roberto Ferreira, se ven las piedras, se ven parte de lo que es el cimiento, el hormigón, cómo se ha quebrado, cómo está cediendo, la tierra roja también que está húmeda, va cediendo, y lo que más nos preocupa es que colectivos, camiones de gran porte, los que salen con refrescos, los camiones cisternas, todos prácticamente están pasando en este momento sobre este puente, que ya se desmoronó en una parte, y esperemos que no haya un desmoronamiento completo y no se cobre ninguna vida, ¿verdad? Se analizó, tengo entendido, la gente del MOPC, y con la patrulla caminera de momento decidieron cerrar media calzada y habilitar solamente la otra media calzada para que puedan circular los vehículos y camiones. Bueno, una vez más, la consecuencia y la dejadez que está teniendo esta zona, que ya hace larga data, están haciendo los reclamos y no hay una solución, y esto que va cediendo, a medida tenemos lluvias, y esta constante lluvia va a seguir, ¿eh? Sí, así que lo único que podemos hacer es pedir precaución a los conductores, que los transeúntes no pasen hacia ese lado, porque te hicieron las denuncias, tengo entendido, Nato, o sea, hace muchísimos años se viene acumulando este tipo de denuncias. Se hizo la denuncia y nunca hubo un mejoramiento, pues son puentes que se hicieron cuando se construyó lo que es acceso sur, y ya pasó sus años, la ciudad misma creció, la cantidad de basura que tira la gente cuando llueve, en el raudal, en el cauce, también ya creció, y eso hace que rebase todo, como en muchos puentes que conocemos los días de lluvia, que el agua pasa ya por encima y no por debajo. Y hablando de una zona tan transitada como es esa zona leña en Budo. Bueno, Nata, muchas gracias, ojalá que este reclamo que estamos haciendo al aire pueda tener su repercusión, de los muchos que ya hicimos a lo largo de los años...